y bueno, empezamos con la yuantía número uno de economía lo principal, vamos a ver un poco lo que son las teorías que es costo y que es un gasto que es un costo un costo es un valor monetario que este valor monetario se activa o se ejecuta para una actividad económica o sea, está destinada a la producción de un bien o un servicio ese es un costo mayormente es un valor monetario que está destinada para la producción de un bien, servicio o cualquier otra actividad ahora, ¿qué es un gasto? un gasto es un ingreso o salida de dinero que una persona o una empresa debe pagar, ¿para qué? para acreditar su derecho de algún artículo o de haber recibido algún servicio para que tengamos estos conceptos más o menos en la cabeza vamos a hacer un pequeño ejemplo el ejemplo sería el siguiente si yo voy a la universidad a un examen presencial y yo me voy acá de mi casa en micro el micro me cobra supongamos dos bolivianos ahora ¿cuál sería un costo y cuál sería un gasto? ¿sería el costo si yo me voy en micro de mi casa a la universidad o sería un costo que yo me vaya en un taxi de mi casa a la universidad? ¿cuál ustedes creen que es un costo y cuál creen que sería un gasto? ¿ir en micro o ir en taxi? un micro el micro ¿y cuál sería el gasto? un taxi el taxi ¿por qué? porque los dos están proporcionando el mismo servicio si bien yo puedo escoger lo que es ir en micro es un valor monetario que está destinado a algún servicio a una actividad esta actividad sería ir a pasar clase o a un examen en cambio si yo quiero hacer un gasto puedo hacer un gasto innecesario o sea el mismo taxi me va a llevar a la universidad puede que sea menos tiempo pero el gasto que voy a gastar es un poco más un taxi no me cobra abajo de 10 bolivianos mínimo siempre va a ser arriba de 10 bolivianos entonces el costo sería ir en micro y el gasto sería ir en taxi esa es la diferencia realmente entre costo y gasto aunque tienen que gasto es un egreso de salida que no tiene algún beneficio sino que es algo que uno puede hacer por ¿cómo decirlo? por comodidad pero puede haber otras opciones de hacerlo más económico y conseguir el mismo servicio que sería el transporte esa es la única diferencia entre costo y gasto pero más que toda la teoría veamos la parte siguiente veamos la parte práctica existe por si acaso en la materia lo que son el costo fijo y el costo variable ¿qué es un costo fijo? es un costo fijo son aquellos costos que no varían que permanecen constantes depende a la actividad es decir no varían en función a la producción si yo produzco más o produzco menos el costo fijo es aquel costo que se paga así fijamente mensualmente un claro ejemplo si yo voy si yo adquiero el servicio de internet por fibra óptica por cable yo pago mensualmente voy pagando mensualmente un plan que tengo ya sea un plan básico medio o normal este caso el plan básico creo que es el de 140 bolivianos por más que yo ocupe internet no ocupe internet no sé me ponga a mirar video o no mire video yo tengo que pagar mensualmente este monto este es un costo fijo no varía en función a la producción sino que se permanece constante y los costos fijos se clasifican acá en la materia en lo siguiente sería costo fijo por inmueble el siguiente va a ser costo fijo por interés el siguiente es el costo fijo por mano de obra y luego el costo fijo por impuesto y el último costo fijo que vamos a ver en las ayudantías va a ser el costo fijo por servicio este costo fijo acá mayormente no existe una manera mecánica es más que todo depende de la lógica que yo le dé puede que lo haga por regla de tres simple puede que lo haga por factor de conversión o como yo quiera hacerlo no existe un orden sino que es a lo que yo voy a viendo cómo dar la lógica al ejercicio ese se llama el costo fijo por servicio ahora este para el primer examen va a haber por lo menos cinco ayudantías cada costo fijo de acá lo vamos a ver en una ayudantía y vamos a tratar de profundizar en una ayudantía para que no exista malo para que pueda llegar a comprenderse como el avance en el examen generalmente siempre siempre ingresan tres tipos de costo fijo el semestre pasado y el anterior semestre ingresó lo que era costo fijo por inmueble costo fijo por interés y mano de obra más que todo este impuesto lo obvio mucho y el servicio ni lo preguntó así que más que todo el examen que van a tener con la ingeniera le va a tocar sí o sí tres tipos de costo fijo la verdad no sé por qué les tocará a ustedes pero la ingeniera va a hacer el examen y van a ver el examen ahora también existe lo que es el costo variable un costo variable mayormente son costos que varían en función a la producción si yo consumo más el costo va a ser mayor si yo consumo menos el costo va a ser menor ese es un costo variable claramente en el nombre cuando dije costo fijo es que permanece fijo o sea constante costo variable es que varía en función de la producción puede variar si es más o menos no permanece fijo y bueno dada esta pequeña parte teórica veamos lo que es la parte práctica es lo que sí me interesa que ustedes aprendan y en esta ayudantía vamos a ver lo que es el costo fijo por inmueble este costo fijo por inmueble para eso quiero que aprendamos estos dos conceptos qué es depreciación y qué es plusvalía depreciación depreciación es el valor que pierde un inmueble a medida que pasa el tiempo y qué sería plusvalía plusvalía es el valor que va a ganar un inmueble a medida que pasa el tiempo en teoría plusvalía es cuando cuando mi inmueble va a subir de precio depreciación cuando mi inmueble va a llegar a bajar de precio un claro ejemplo hagamos con un lote suponiendo que yo compré un lote por pongamos a ver por la angostura un lugar lejano y de acá a 20 años suponiendo que asfaltaron todo el camino han construido un colegio al frente del terreno que compré han construido no sé un hospital a una cuadra la plaza está al frente ese terreno o ese lote lo que va a hacer es va a obtener plusvalía porque va a subir su valor del inmueble a medida que va a pasar el tiempo va a ir subiendo más y más y más pero que pasa si un ejemplo hubo una inundación del río Piraí y se inundó todos los terrenos por ahí que es lo que va a llegar a ocasionar va a llegar a ocasionar que el terreno va a tener una depreciación va a llegar a perder el valor es por eso que es la depreciación es el valor que pierde un inmueble a medida que pasa el tiempo puede ser por muchos factores que no conocemos que va a bajar el precio y estos dos conceptos lo vamos a ver siempre para hacer ejercicio más que todo eso cuando sea depreciación el terreno pierde pierde el valor y cuando es plusvalía el terreno va a ganar el valor y la fórmula que vamos a ver esta fórmula acá es fundamental la vamos a ver para hacer cualquier ejercicio de costo fijo por inmueble vamos a ocupar lo que es esta formulita acá que sería el valor de la compra multiplicado abro paréntesis uno más menos el porcentaje de depreciación o plusvalía sobre cien ahora acá cuando ocupo el positivo y cuando ocupo el negativo la gran pregunta y acá viene el siguiente siempre que sea plusvalía siempre que sea plusvalía yo voy a ocupar el signo positivo siempre siempre que es plusvalía ahora siempre que sea depreciación yo voy a ocupar el signo negativo por algo puse acá en la formulita el más y el menos depreciación negativo plusvalía positivo y este porcentaje acá es el porcentaje de depreciación o porcentaje de plusvalía cada año tiene un diferente porcentaje eso lo vamos a ver y hasta acá alguna pregunta que tengan sobre esta pequeña parte se entiende para que pasemos a hacer los cálculos con algún ejercicio se entendió el concepto de depreciación plusvalía la formulita cuando ocupar positivo o cuando ocupar negativo si todo claro perfecto todo claro muy bien ahora si comencemos con lo que es ejercicio por favor les pido su calculadora y empecemos con este primer ejemplo que es lo que hacemos en este ejemplo acá lo primero que hago en cualquier examen porque el examen va a ser así va a ser una historia le va a contar no sé Juancito Pérez se compró una casa el año 2008 a un precio de 50 mil dólares el cual sufre no sé una tabla de depreciación que se encuentra abajo y demás algo así el examen le va a venir pero hagamos esto en cualquier examen ustedes deben saber leer y deben sacar dos cosas muy importantes la primera cosa es deben saber de cuánto es el valor que han comprado el inmueble y la segunda cosa deben saber en qué año han comprado este inmueble son lo que nos importa para hacer este tipo de ejercicios no me importa nada más solamente leo el enunciado y saco el año y saco aparte el precio nada más veamos qué dice este ejemplo acá me dice lo siguiente se compró una casa ubicada en el condominio bosques de la colina en el año 2008 a un precio de 50 mil dólares este sufre una depreciación y plusvalía como ilustra el cuadro y acá me da un pequeño cuadro que dice los años y aparte acá me dice depreciación y me dice plusvalía entonces qué es lo que voy a hacer lo que a mí me interesa hacer es sacar en qué año lo compré este inmueble así que veamos en qué año lo compramos me dice acá el año 2018 entonces esto es muy importante acá lo que voy a hacer es voy a colocar coloco acá año 2018 2018 es el año que yo compré este inmueble ahora la pregunta es a qué precio lo compré veamos qué dice la parte acá me dice a un precio de 50 mil dólares acá me está dando lo que es el precio el cual yo compré este inmueble entonces qué es lo que hago acá acá coloco el precio sería 50 mil dólares y bueno hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda creo que no parece fácil pero es así el examen es un poco bien fácil no es tan complicado que llamo ahora qué es lo siguiente ese tipo de examen o ejercicio que les puede tocar existen dos maneras que le va a preguntar una manera es que a usted les dé el cuadro así de depreciación y plusvalía la otra manera sería que nosotros podamos armar nuestro cuadro pero este no es el problema por el momento nos dio el cuadro no hay tanta dificultad entonces qué es lo que hago acá lo que yo hago es como yo sé que compré este inmueble en el año 2018 acá coloco 2018 y qué más voy a colocar acá voy a colocar el valor con cuánto lo compré yo lo compré con 50 mil dólares acá coloco el valor el valor que lo compré 2018 50 mil dólares hasta acá no existe nada difícil recién comienza en la parte acá lo que es un poco de análisis o un poco de lógica en la parte en la parte del cuadro que tengo acá debo saber analizarlo ahora veamos lo siguiente yo cuando compro lo que es un inmueble suponiendo que yo me compré una casa en el cuarto anillo avenida no sé avenida me compré una casa el año 2018 yo cuando voy a saber si mi casa ha subido de precio o ha bajado de precio yo voy a saber al año siguiente el primero de enero del año 2019 yo recién voy a hacer un análisis de todo lo que pasó el año anterior y recién voy a poder definir si mi terreno ha subido de precio o ha llegado a bajar de precio entonces ¿qué es lo que hago de forma mecánica? yo para sacar los datos de depreciación y plusvalía lo voy a sacar de un año anterior ahora si yo compré el terreno el año 2018 a mí no me importa saber si en 2015 en 2008 en 2005 en 2004 el terreno subió o bajó de precio a mí me va a interesar de estudiar del momento que yo lo compré el terreno hasta el momento que está actualmente hasta el año que estamos cruzando actualmente todo lo que pase antes del año que compré no me interesa no lo voy a estudiar y solo lo voy a estudiar hasta el año que estamos actualmente por más que tenga datos hasta el 2030 solamente debo estudiar hasta el año que estamos actualmente que sería el año 2022 entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago en el cuadro sería lo siguiente yo acá voy a colocar primeramente el año 2019 para el año 2019 yo voy a ocupar los datos del año anterior y ¿cuál dato sería ese? va a ser el dato del año 2018 y así voy a hacer el cuadro voy a ir comenzando a armar el cuadro el año 2020 para el año 2020 yo voy a ocupar los datos del año anterior a ver acá coloquemos con color esto lo voy a colocar con color verde lechuga en este caso acá cuando yo hago un ejercicio y en el ejercicio ustedes vean que tienen acá una depreciación y abajo tienen plusvalía ¿qué es lo que hago? yo siempre voy a tomar lo que es la plusvalía este caso acá solamente tenía lo que era depreciación acá no tenía nada por eso tomé lo que era la depreciación en el año acá 2019 tengo depreciación y plusvalía entonces yo siempre voy a tomar el dato de la plusvalía entonces ¿cómo sería esto más o menos? esto sería de la siguiente manera el año 2020 voy a ocupar los datos del año anterior que sería el 2019 entonces continuemos un poco más para el año 2021 ¿qué voy a hacer? el año 2021 yo voy a ocupar los datos del año anterior que serían los datos del 2020 como ustedes pueden ver acá no existe lo que es plusvalía acá no existe nada entonces ¿qué valor debo tomar? yo debo tomar este valor del año 2020 entonces lo que hago acá en mi cuadrito sería esto acá lo voy a poner en la parte de acá ahora la pregunta que tengo como pueden ver acá no existe año 2022 pero a ver voy acá a hacer un cuadrito a ver esto acá más o menos esto acá voy a comenzar y vamos a crear un cuadro hay que ya ya y démosle acá insertar insertamos una columna en la parte derecha ya ahora en esta parte de acá a ver pues no que se distorsiona la imagen pero acomemoslo acá lo voy a acomodar más o menos esto va a ser algo así algo así ya entonces acá viene el año 2022 ¿no? para el año 2022 ¿qué voy a pasar? yo voy a ocupar los datos del año anterior entonces ¿qué dato llegaría a ocupar? llegaría a ocupar lo que son los datos del año 2020 entonces acá coloco lo siguiente y acá voy a ocupar este valor de acá el 0.88 entonces ¿esto cómo sería? esto sería de la siguiente manera hasta acá alguna pregunta por si acaso acá no existe nada no dice ni un valor así que tampoco me importa porque no lo voy a estudiar ¿y por qué no estudié acá el año 2017? porque yo lo compré el inmueble ¿en qué año? lo compré el 2018 entonces ¿qué es lo que digo? a mí la verdad no me interesa estudiar qué pasó antes de la compra así que si me da un cuadro yo lo que debo hacer es debo anular el cuadro o sea no lo voy a comprar sería lo en vano y a partir de acá va a ser todo mecánico esto es lo único que ustedes deben pensar en su examen va a sacar el año de la compra va a sacar el valor de la compra y va a hacer su cuadro como acá van a comenzar a marcar 2019 dato del año anterior 2020 dato del año anterior 2021 del año anterior 2022 del año anterior nada más hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda se entendió esta parte dudas preguntas creo que no no todo bien perfecto entonces comencemos a hacer esta parte acá qué es lo que hacemos acá como pueden ver el año 2018 el inmueble cuánto valía valía 50 mil dólares lo que hago acá sería lo siguiente acá voy a colocar año 2019 ahora qué es lo que hago para el año 2019 tal como se ve en este cuadro acá yo voy a ocupar el valor del año anterior y qué decía la fórmula la fórmula que me decía la fórmula me decía lo siguiente el valor de la compra más menos lo que era uno porcentaje de depreciación y plusvalía sobre 100 esto era lo que me decía la fórmula entonces lo que yo voy a hacer ahora es adecuarme según la fórmula acá coloco el valor de la compra que sería los 50 mil dólares coloco acá 50 mil dólares y por si acaso este 50 mil vino de acá arriba así que pongo una flecha acá y ahora coloco la formulita que me dice la formulita la formulita me dice abrir paréntesis a ver dónde está primeramente coloquemos ecuación ecuación y ahora abramos paréntesis paréntesis la fórmula me dice uno más menos la pregunta es qué debo ocupar será que ocupo el positivo o ocupo el negativo qué tengo del año 2018 qué sería acá esto es depreciación negativo perfecto es negativo perfecto muy bien entonces coloco acá negativo ¿por qué? porque es depreciación entonces coloco acá negativo y qué me dice la fórmula la fórmula me dice acá 100 coloco 100 y arriba me dice el porcentaje de depreciación o plusvalía ¿de cuánto es el porcentaje? es de 0,98 solamente es eso y ahora ustedes lo calculan en su calculadora y cuánto le sale eso? 49.510 49.510 dólares ¿existe decimales o no? ¿o está clavado? exacto muy bien gracias nos vemos al siguiente año como pueden ver es mecánico acá coloco año 2020 muy bien ahora para el año 2020 yo voy a ocupar los datos del año anterior entonces ¿qué dato voy a ocupar? voy a ocupar yo este dato de acá así que lo coloco acá y para que vean más o menos de dónde sale y no se olviden voy a colocar acá un par de flechas esto va a ir por acá más o menos y ahora de acá pongamos una flechita para que llegue acá de acá para acá más o menos por acá y ahora de acá pongamos una flecha para acá abajo y eso ahora lo que hago acá es colocar la formulita ¿qué me dice la fórmula? me dice uno más menos y después me dice fracción cien sobre el porcentaje de depreciación o pluralidad ahora para el 2020 ¿qué dijimos que va a ser para el 2020? para el 2020 la parte de acá dijimos que voy a ocupar el dato del año anterior y el año anterior acá ¿qué tengo? depreciación o tengo plusvalía ¿cuál es que voy a ocupar acá? plusvalía entonces coloco acá positivo o negativo positivo muy bien positivo ¿por qué positivo? porque existe plusvalía así que esto coloquemos de color de color rojo ¿y de cuánto es el porcentaje? el porcentaje va a ser de 0.83 entonces si usted lo calcula en esto ¿cuánto le sale por favor? 49.920 .93 ya 49.000 ¿qué más? 920 ya ¿hay decimales o está clavado? hay decimales .93 .93 ¿cierto? sí ahora vamos a tomar dos decimales ¿no? el tema de los decimales la ingeniera el semestre pasado dijo solamente ocupen dos decimales ¿no? pero el día del examen usted le pregunta por si acaso ingeniera ¿cuántos decimales debo trabajar? que por lo general siempre dijo dos el semestre pasado y el anterior semestre pero usted le pregunta el día del examen ¿con cuántos quieren que trabajen para que no exista problemas? entonces pasa que la ingeniera dijo que tomemos dos decimales redondeados ya entonces háganlo con dos o sea no si le dice dos con dos ya entonces hagamos acá lo siguiente para el año 2021 ¿qué es lo que hago acá? coloco año 2021 voy a ocupar el valor del año anterior ¿y de cuánto es el valor del año anterior? son estos 49,920,93 entonces yo voy a copiar esto acá y lo coloco en la parte de acá ahora acá lo que hago es colocar la formulita que sería uno más menos fracción 100 sobre el porcentaje de depreciación y plusvalía pero antes hagamos acá lo que estamos haciendo coloquemos acá una flechita para que vean de dónde sale y de acá le ponemos otra flecha para que para este lado algo así y de acá le ponemos una última flecha para que vaya hacia abajo para que sepan que este valor de acá ¿de dónde sale? sale del año anterior ahora acá en el año 2021 ¿existe depreciación o existe plusvalía? si ustedes ven el cuadro año 2021 ocupo el dato del año anterior que sería del 2020 como existe una depreciación voy a ocupar el signo negativo ¿no? ocupo el negativo y acá ocupo el porcentaje ¿de cuánto es el porcentaje? el porcentaje va a ser de 0.92 ¿cierto? y si ustedes lo pueden calcular ¿por qué 0.92? porque acá 2021 0.92 ¿cuánto sale eso por favor? 49.461 ¿cuál es? perfecto 66 dólares este es el valor del inmueble en el año 2021 pero yo debo hacerlo hasta el año que estamos actualmente y la pregunta es ¿en qué año estamos actualmente? estamos el año 2022 entonces yo debo hacer acá hasta el año 2022 coloco año 2022 esto por acá esto acá 2022 y coloco el valor de la compra el año anterior ¿de cuánto era el valor de la compra del año anterior? era los 49.000 que se encuentran en la parte de acá así que esto lo voy a copiar lo coloco en la parte de acá y ahora coloco la formulita ¿qué me dice la formulita? me dice vuelta 1 acá me dice más o menos la pregunta es ¿qué voy a ocupar acá? ¿el positivo o el negativo? negativo muy bien negativo entonces acá coloco 100 ¿y de cuánto es el porcentaje de depreciación o plusvalía? como pueden ver el porcentaje es 0,88 coloco acá este porcentaje 0,88 y lo que hago es ¿cuánto sale eso por favor si lo calcula? 49.026 49.026 decimales por favor 0,4 0,4 0,40 ya este es el porcentaje este es el valor del año 2022 entonces como pueden ver acá si acá me decía un ejemplo 5 y 8 ¿será que lo voy a ocupar? ¿será que era necesario que me dé el año 2022 o no? no no o sea si esto me da o no me da me es indiferente solamente yo voy a estudiar hasta el año que estamos actualmente suponiendo que el cuadro acá me dice 2022 2023 2024 hasta 2030 yo solamente voy a estudiar hasta el año que estamos actualmente no voy a pasarme por más que me dé más datos solamente hasta el año que estamos actualmente ¿esto por qué? porque no existe nadie que pueda adivinar qué va a pasar en el futuro yo no puedo decir acá no sé el 2030 va a subir mi casa el precio quién sabe que no sé va a haber una inundación quién sabe que van a construir no sé este no sé cualquier factor puede pasar puede haber más delincuencia puede haber lo que sea nadie es adivino para saber qué va a pasar en el futuro solamente sabemos qué pasa el presente es por eso que yo ocupo los datos del año anterior y no ocupo los datos de ese año porque todavía no ha terminado el año así que si acá me daba algún valor para mí era indiferente no importa que me dé o no me dé no lo voy a ocupar si me daba datos antes del 2018 puede que me dé 2005 2004 tampoco me sirve solamente me sirve del año que compré hacia el año que estamos actualmente nada más entonces ¿cuál sería el costo fijo el costo fijo por inmuebles sería lo siguiente pongamos acá ecuacional el costo fijo el costo fijo por inmueble el costo fijo por inmueble sería el valor del año 2022 y de cuánto es el valor es de 49,026 40 dólares este de acá es el costo fijo por inmueble un poco más grueso y esto lo pongo en la parte de acá y esto es lo que me pedía encontrar en el examen ¿cuál es el costo fijo? ¿alguna pregunta alguna duda sobre este costo? como pueden ver es un poco mecánico queda lo complicado leer e interpretar ¿no? ¿se entendió esta parte? ¿alguien se perdió? no sé ¿dudas? ¿preguntas? ¿sobre esto? creo que no ¿está clara esta parte? o que pasemos al siguiente ejemplo sí está todo bien ya pasemos a este ejemplo acá este ejemplo acá como pueden ver me da palabras ¿no? pero no me está dando lo que es un cuadro ¿no? en el caso acá ya me daba el cuadro construido me daba los años 2017 hasta de más ¿no? esta parte no me da nada solo me da pura palabra y capaz un cuadro vacío o puede que no me dé este cuadro que yo tenga que armar ¿no? así que empecemos a leer y sacar los datos que más o menos me interesan veamos que dice acá dice lo siguiente por la adquisición de un inmueble el segundo semestre del año 2018 a un precio de 40 mil dólares ¿qué más me dicen? el cual sufre una depreciación constante del 2% muy bien me dice que existe una depreciación constante del 2% ¿qué más me dicen? se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía dos años después del 4% este caso acá como pueden ver no me da el cuadro pero me están dando lo que son las pautas o las restricciones para que yo pueda armar mi cuadro de depreciación y plusvalía ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? lo hago lo de siempre primero voy a destacar cuando fue el año que yo compré el inmueble o el año que yo fue adquirido ¿no? en este caso acá me hice el año 2018 coloco acá año 2018 y coloco acá 2018 perfecto ¿qué más debo saber? debo saber el precio del inmueble ¿de cuánto es el precio del inmueble? me hice de un precio de 4 mil dólares ¿no? así que este precio lo voy a colocar de color verde lechuga coloco acá año 2018 y el valor de la compra ¿de cuánto sería? va a ser de 4 mil dólares ¿no? entonces ¿qué es lo que sigue ahora? ¿qué es lo que hago? lo que hago es armar mi cuadro de depreciación y plusvalía y hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿está clara esta parte? todo bien muy bien entonces para armar nuestro cuadro de depreciación y plusvalía ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que debo hacer? ¿debo construirlo ¿no? ¿y cuándo lo compré? yo lo compré el año 2018 entonces en el cuadro ¿qué voy a hacer? coloco acá año 2018 y así 2019 2020 2021 y 2022 este es el año que estamos este hemos adquirido el inmueble ¿no? entonces ¿qué más debo hacer aparte? voy a hacer lo siguiente ¿qué me hice esta parte acá? el cual sufre una plusvalía perdón una depreciación constante del 2% ¿no? me hice que sufre una depreciación constante del 2% ¿cómo ustedes llegan a interpretar esto? esto coloquemos de color rojo me dice me dice que la depreciación va a ser constante entonces acá coloco 2 coloco 2 coloco 2 2 y 2 ¿cierto? no hay nada lógicamente solo es interpretarlo veamos 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 que dice aparte me dice aparte se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía dos años después claramente me dice que va a sufrir ¿cuánto? una plusvalía solo va a haber una vez que va a sufrir ¿no? y ¿qué más me dice? me dice que la plusvalía sufre una vez cada dos años bueno dos años después entonces acá lo que hago es esto voy a colocar de color color amarillo y me dice que va a ser del 4% entonces ¿dónde iría este 4? me dice dos años después ¿será que está bien que vaya acá o que vaya acá o que vaya acá 2020 2020 ¿por qué? ¿por qué más o menos? porque me dice sufre dos años después entonces yo debo armar mi cuadro del año 2018 al 2019 ¿cuánto pasó? pasó un año del año 2019 al año 2020 ¿cuánto pasó? pasó dos años entonces la plusvalía va a ir el año 2020 ahora si aquel enunciado me decía lo siguiente existe existe una plusvalía a partir del segundo año ¿cómo sería eso? si me dijera a partir del segundo año ¿dónde iría el 4%? ¿acá o iría ahí? si me dijera a partir del segundo año el 2020 les comento si el enunciado me dice que el 2021 a partir del segundo año sería el 2019 ¿por qué? porque este es el primer año y este sería mi segundo año si me dice a partir del segundo año pero como acá me dice dos años después entonces acá iría el 2020 depende cómo ustedes lleguen a interpretar más que todo si ustedes interpretan bien lo van a hacer bien si ustedes van a interpretarlo mal al hacer su cuadro por más que sea mecánico fácil todo lo que hagan va a estar mal así que eso les encargo más que todo que analicen el ejercicio antes de hacerlo y continuemos qué más o qué es lo que hacemos ahora lo que hacemos es colocar acá en el cuadro el año en qué año fue el año 2018 yo lo adquirí a qué precio fue adquirido fue adquirido a un precio de cuatro mil dólares bueno hasta acá una pregunta que tengan alguna duda está clara esta parte una pregunta en el caso de que en vez de poner ahí se sabe también que el envuelve sufre una hubiese puesto o sea si hubiese comido esa una y directamente hubiese puesto plusvalía dos años después del 4% 2020 2021 y 2022 también tendrían plusvalía o sea en caso que acá no le decía una ustedes debían colocarlo no depende de cómo analizaban podemos colocar acá 4 4 4 porque no hice cuántas veces así que sería lo correcto coloquen 4 4 4 pero claramente el denunciado como dice acá una por eso pusimos una ahora el denunciado también puede decirme lo siguiente puede decir el denunciado se sabe que el inmueble sufre una plusvalía cada dos años después sería cada dos años acá sería una de acá dos años sería otra y otra pero depende si acá no decía la palabra una ustedes podían interpretar de otra manera y estaría bien lo que decís colocarle el 4 4 4 en caso que no llegue la palabra una pero como dice una colocamos acá solo una nada más esos pequeños con esas pequeñas trampas la inge pone el examen o sea tan mecánicamente pero le pone una pequeña chispa para que ustedes puedan pensar y si ustedes no interpretan bien esa parte la parte práctica les va mal así que esa pequeña parte en todas las herramientas que vamos a ir viendo les voy a explicar más o menos en cómo son que les pone una pequeña trampita que hay pero en teoría es mecánico así que no es tan compleja solo eso alguna otra pregunta que tengan alguna otra duda y si eso es tu duda si no hiciera una podrían ponerle 444 gracias ya entonces qué es lo que sigue ahora lo que sigue ahora es hacer el cuadrito como dijimos en la parte de acá en el cuadro qué es lo que hago el año 2019 voy a ocupar los datos del año anterior así que sería el año 2018 que sería del 2% entonces qué más sigue ahora en la parte acá para el año 2020 voy a ocupar los datos del año anterior que serían los datos del 2019 entonces esto acá lo voy a colocar en la parte de acá y así viceversa vamos a ir acabando para cada año lo mismo va a pasar el año 2021 la pregunta ahora sería la siguiente yo qué voy a ocupar será que ocupo acá el año 2021 datos del año anterior cuál ocupo depreciación o plusvalía cuál es que se debe ocupar si tengo ambos plusvalía perfecto yo debo ocupar lo que es la plusvalía entonces acá coloco lo siguiente coloco este valor de acá y para año 2022 voy a ocupar los datos del año anterior el año anterior sería los años del 2021 entonces estos datos de acá lo voy a ocupar y le pongo esto más o menos así ya entonces una vez que está mi cuadro totalmente hecho lo que procedo a hacer es a completarla acá coloco lo siguiente ya tengo 2018 voy a colocar 2019 igual y de cuánto coloco acá el valor 4000 dólares y ahora coloco la formulita que me decía la formulita la formulita me decía lo siguiente más o menos la fórmula decía valor de la compra uno más menos porcentaje de depreciación o plus valía sobre 100 entonces acá lo que hago es colocar el coloco lo siguiente coloco acá paréntesis uno más menos la pregunta es que voy a ocupar positivo o negativo 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 coloco acá 100 y le coloco el 2 y ahora lo que ustedes hacen por favor lo calculan y cuánto le sale eso 3 920 perfecto 3 920 ¿existe decimales o está bien sin decimales sin decimales perfecto 3 920 este es el valor del inmueble el año 2019 19 muy muy bien ahora pasemos año 2020 lo 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 y y voy a ocupar lo mismo cuánto cuánto sale por favor si lo pueden calcular 3841.6 48.06 o 66 41.6 ya 3841.6 ¿cierto? muy bien entonces lo que hacemos ahora sería lo siguiente tengo el año 2020 debo hacer al año actualmente coloco acá año 2021 y coloco el valor del año anterior 3841.6 este valor lo voy a copiar y ahora voy a ocupar lo que es la formulita que me decía uno la pregunta acá que voy a ocupar positivo o negativo positivo me dice acá 2021 datos del año anterior año es plusvalía coloco acá uno lo que coloco el 100 y acá coloco el 4 entonces si ustedes lo pueden calcular esto cuánto sale por favor 3.995.26 Y bueno, entonces lo tengo acá el valor del inmueble el año 2021 ¿Qué debo hacer? Debo llevarlo al año que estamos actualmente que sería el año 2022 entonces coloco acá año 2022 y voy a ocupar los datos del año anterior, de cuánto es el dato del año anterior es de 1995.26 eso voy a copiarlo y coloco la formulita la forma me dice paréntesis uno más menos la pregunta es ¿Qué voy a ocupar acá? ¿Positivo o negativo? ¿Qué ocupamos? Negativo Ocupamos el negativo entonces coloco acá el año bueno, negativo y paréntesis lo que es abajo 100 y arriba el porcentaje que sería del 2% entonces si usted lo calcula en esa parte ¿Cuánto le sale este valor de acá? 3.915.35 35 y bueno como han visto hemos llegado al año que estamos actualmente lo que hago es saber de cuánto es el costo fijo del inmueble entonces esto acá a ver voy a copiar y coloco acá lo siguiente coloco que el costo fijo del inmueble de cuánto sería es el valor del año del último año que estamos actualmente entonces el último año es 3.915.35 y este sería su costo fijo por inmueble ¿Alguna pregunta alguna duda que tengan sobre esto? Creo que no entonces con esto hemos concluido la ayudantía número uno más que todo todos los ejercicios de acá son así mecánicamente no existe nada complicado se resuelve mecánicamente con lo mismo con lo mismo con lo mismo bueno